Amigos de la tijera Lucha Libre, la mismísima Parquita Negra, una victoria importante la de esta noche aquí en el Star Gym y sobre todo dejando en claro el profesionalismo, no importa si hay familiares en la esquina de enfrente, siempre se va a entregar al 100% y se va a demostrar lo que es un buen gladiador. La familia se olvida arriba del ritmo, yo siempre se lo he dicho a mi hija, no porque esté arriba del ritmo a ser mi hija, arriba yo soy su contrincante, yo voy a pasar por quien sea, no me importa, sea mujer, sea hombre, sea mini, sea alto, no me importa, hoy queda demostrado que además con grandes talentos independientes y pues aquí está la Parquita Negra en la Chico Manía 3. Y al contrario, exigiéndole todavía más a Cira, ¿no Parquita? Sí, realmente es lo que le pido, que siempre dé lo mejor de sí para la gente, ¿no? Porque viendo mal, no está mi nombre de por medio, está su nombre de ella, yo siempre he dicho que ella tiene que hacer su propia carrera, por eso no le pusimos algo similar al personaje de la Parquita Negra, ella tendría que ganarse su lugar en este deporte y creo que poco a poco lo va a lograr. Hoy grandes rivales, los que tuvieron enfrente, pero demostraron lo que es la rudeza luchística. Sí, yo ya tenía tiempo de conocer a estos chavos, como lo es Princeso y el otro chavo negro, son muy buenos luchadores y pues hoy quedo demostrado que la Parquita Negra viene por todo, ya lo estoy demostrando en Estados Unidos y falta aquí en mi casa, México. Tal vez no hay tantas oportunidades de intervención, pero en eventos no grabados, la Parquita Negra siempre da el 1000% arriba del ring para que salga contento. Iniciando con una victoria precisamente en el 2024, imagino, con los planes al 100% para seguir escalando en cartelero. Sí, los planes vienen para pesos grandes, ya no estoy pensando solamente en México, sino voy con un campeonato de Estados Unidos, es lo que me importa, ya sea de Luchamani, ya sea de Texas Wrestling, de cualquier empresa que quiera contratar a Parquita Negra, he ido y de todas las victorias, yo siento victorias, solo una derrota, y esta fue la última del año, pero este 2024 voy a seguir placando bandera y voy a demostrar por qué soy el mejor, hoy por hoy de los veis. Parquita Negra, como siempre, agradecer muchísimas, muchísimas palabras. Muchísimas gracias, un feliz año 2020, para hacerles ser parte de la Parquita Negra, y recuerden una cosa, que lo único seguro en esta vida es la muerte.